C.C. Estelar de Leonardo Daniel en el minuto que cambió mi destino. Ciencia de la información querías estudiar. Hazme el favor, no, no tenía ni la menor idea, o sea, primero quería estudiar administración de empresas, cuando no sé sumar dos y dos son tres, o sea, luego dije, no, salió en aquella CTI, ah, qué bonito, y en la Ibero, no, yo voy a entrar a CTI, cómo no. Y la vida se encarga de ponerte en tu lugar. Mi papá jamás me dijo, tú haces lo que quieras, tú decides qué quieres estudiar, tú es tu vida, ok, perfecto. Pero tenía una costumbre, los dos, mi papá y mi mamá, tenían una costumbre muy buena. Cada vez que ellos pertenecían en aquel momento a un movimiento que se llamaba Teatro Popular, entonces montaba, Teatro Popular montaba un grupo, o sea, estaban trabajando mucha gente. Entonces llegaban las obras y me las daban a leer a ver qué opinaba yo como joven. Entonces me dan una obra, la leo y me vuelvo loco y le digo, oye, esto es una maravilla, yo quiero hacer esta obra. No, tú no eres actor, papá, o sea, no quieras quitarle la plaza a un muchacho que esté empezando y que puede hacer. Yo quiero hacer esta obra, ¿cómo le hago? Va a haber audiciones, si quieres ve y te puedo aconsejar cómo hacerlo, pero tú vas y si te lo ganas, te lo ganas. Entonces era una obra sobre 1968 que escribió José Antonio Moncel, un gran, que en paz descanse, un gran escritor mexicano. Entonces voy a la audición y que me quedo. No me puse Leonardo de Rodas, que a la postre me arrepentí porque creo que las dinastías son importantes. Por supuesto. Pero por otro lado, pues me hice mi carrera con mi nombre. Y llego, me quedo y pues me fue muy bien, me dan el premio como revelación teatral. Mi padrinito, que es Otto Cirgo, me divertía mucho con Otto y fue... No, yo lo que al tata Otto lo quiero muchísimo. Oye, bueno. Este... Estamos... Te digo, hice la obra, me quedé, me fue muy bien afortunadamente y entonces cuando acabé me dijo, oye, pues felicidades, muy lindo. Me dijo, ahora estudia si quieres ser actor. Entonces dije, bueno, si de eso se trata, me metí a estudiar. ¿A dónde? Al Andrés Soler. De la ANDA. De la ANDA, que dirigía entonces Luis Jimeno. ¡Guau! ¡Pedazo de actor! Jimeno, Benedico. O sea, era una escuela... Yo creo que Bellas Artes y la... En ese momento eran las mejores escuelas. Estudié, empezó a salir trabajo. Jimeno me perseguía para que no faltara. Y luego ya terminé trabajando. Y me fui a estudiar con el maestro Mendoza. Estuve estudiando una temporada con él. Oye, y la primera telenovela que haces es Pobre Clara para 1975, ¿estuvo correcto? No diga fechas, no diga fechas. Sí, además fue una experiencia padre. Porque dicen, vengan jovencitos, va a haber un papelito chiquito ahí. Entonces yo llego, claro, yo conocí a Valentín y bueno, el señor Pimstein. A Valentín Pimstein, el productor. Había dos productores muy importantes, el señor Alonso y el señor Pimstein, ¿no? Entonces llego y me presento y me dice... Bueno, yo con las greñas así. Es que argentino. No, chileno. Chileno, perdón, perdón. Con las greñas así. Y me dice, te quedas. Vas a hacer cuatro o cinco capitulitos. Pues gracias, señor. Vas a salir con otra chiquita que también estamos lanzando. Ah, pues muchas gracias. No sabía quién. Primer día de llamado, llego y me encuentro a Alma Muriel. Éramos amigos de la fiesta. Alma tenía una casa muy bonita. Del Reven. Del Reven. Este, tenía una casa muy bonita en Alta Vista. Hacía fiestas padrísimas. Y yo, no, faltaba ahí. O sea, íbamos cuates, pero de otra, nada que ver. Sí, claro, claro, claro. Y entramos, empezamos a hacer la novela. Íbamos por cinco o diez capítulos. Nos echamos casi cien capítulos. Casi, esta pareja. Sí, porque les hizo mucha gracia los dos con la greña. Alma traía como medio africanés. Este es chinos en aquella... Y les cayó de variedad. Y, pues claro que hablábamos así, ¿no? O sea, pues todos así. Entonces les hizo mucha gracia y ahí empezamos.